Canal 13, en un apoyo al Ministerio de Educación por la emergencia del COVID-19, presenta Aprendo en Casa. A continuación, comunicación y lenguaje primero básico. Bienvenidos nuevamente a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Pablo Salvatierra y en esta oportunidad desarrollaré el tema La Redacción y Fases de la Redacción. Del área de comunicación y lenguaje de primero básico. Si en casa hay alguna persona con discapacidad, este tema les ayudará a ejercitar habilidades y destrezas como la atención, la memoria, el pensamiento lógico y la habilidad lingüística. Y antes de empezar, te recomiendo que laves constantemente tus manos o bien las desinfectes con gel antibacterial. Y en esta oportunidad, le damos la bienvenida a Carmen, quien nos acompaña en la interpretación de la lengua de señas. Bienvenida, Carmen. Hemos visto ya tres elementos importantes al momento de redactar. La adecuación, la coherencia y la cohesión. Seguramente te preguntarás si esto cómo lo aplico o de qué me va a servir. Pues básicamente esto te va a servir para toda tu vida. ¿Por qué? Porque estamos hablando de planificar un texto, de ponerlo en marcha y de cualquier forma que tú quieras comunicar algo, siempre vas a tener que aplicar estos pasos. Y esto también lo vas a utilizar para tu guía de autoaprendizaje si estás trabajando con ella. Puedes revisar también en la página 32 y acá se te pide un informe, que trabajes con el informe y que apliques fases de la redacción. Lo cual vamos a profundizar en la sesión de hoy para que tú ya lo tengas claro y que así no únicamente lo apliques acá, sino que también lo apliques en las demás materias y puedas tú distribuir la información. Ahora, hasta el momento, ¿qué te recuerdas tú que hemos conversado acerca de la adecuación, la coherencia y la cohesión? ¿Cómo funciona al momento de redactar un texto? Muy bien. Entonces ahora vamos a ordenar todas estas piezas para que tú lo veas, cómo es el proceso de la redacción. Pero, principiemos. ¿Qué es la redacción? ¿Crees tú que escribir y redactar son sinónimos? ¿O se podría decir que transmiten lo mismo? Te pongo un ejemplo. Por ejemplo acá. Él brilla sol. ¿Tiene coherencia, tiene cohesión, está adecuado? Acá estoy escribiendo. Estoy utilizando palabras. Pero, ¿qué pasa si le cambio el orden? El sol brilla. ¿Crees tú que esto es lo mismo que esto? Así sucede con escribir y redactar. Redactar es un arte. Es saber componer las palabras, darles un sentido. Mientras que escribir, pues, podemos poner cualquier palabra en cualquier orden en nuestro texto. Y ya estamos escribiendo. Ahora la redacción es ya darle ese orden y ese sentido completo a las palabras. Es seguir, es seguir un orden lógico y también que nos transmita significado. En ese sentido, la redacción tiene tres características. La claridad. ¿Qué es la claridad? Es la visión y la exposición clara de lo que yo quiero decir. Valga la redundancia. Es decir, tener ya todo bien organizado y saber qué es lo que quiero decir. Ya haber investigado a fondo y tener la idea de lo que voy a decir y cómo lo voy a decir. Luego tenemos la concisión, evitar lo innecesario. ¿Te acuerdas que hemos conversado que tenemos que saber seleccionar nuestra información? Es decir, saber distinguir entre lo que de verdad tenemos que decir y lo que no tenemos que decir. Es a partir de nosotros hacer nuestro resumen, establecer nuestras conclusiones de lo que hemos investigado, ya escoger qué información es relevante y qué información no es relevante. Para no llenar nuestro trabajo de palabras y que no sea tan pesado para el lector o la persona que nos va a escuchar. Luego tenemos sencillez, palabras comprensibles. En cuanto a sencillez no quiere decir que utilicemos otros registros, un registro vulgar o palabras que no van en ese momento. La sencillez es decir, decir lo más con palabras simples, palabras sencillas, pero que sean directas, que transmitan realmente la información que nosotros queremos dar. Puede que estemos trabajando algún texto de alguna materia en específico, por ejemplo, ciencias, y que nos estemos enfocando en algo médico. Vamos a utilizar tecnicismos, que los vimos también, es decir, la jerga propia de los médicos. Pero eso no quiere decir que nuestras oraciones o nuestros párrafos, nuestras expresiones, van a ser de difícil comprensión para quien nos lea, sino que tenemos que hacerlo sencillo, directo. Entonces esas son nuestras tres características de una buena redacción. Claridad. Tenemos que también ponernos en el lugar de quien nos va a leer. ¿Será que está claro lo que estoy diciendo? ¿Sí es comprensible? ¿Concisión? ¿Estoy diciendo la información justa y necesaria? ¿O estoy escribiendo o hablando de más? Y la sencillez, nuevamente, ¿se entiende lo que estoy diciendo? Si yo fuera un lector promedio, ¿sí se entienden las palabras que yo utilizo? ¿O las tengo que cambiar? Entonces, si te das cuenta, aquí estamos hablando de adecuar nuestro texto. ¿Y te acuerdas los elementos de la adecuación? Tenemos que ver el registro y los lectos. Aquí es donde ya lo ponemos en práctica. Entonces, ahora entramos a la fase de la redacción. La redacción tiene pasos o fases para que sea una redacción efectiva. Y en este sentido, entonces, vamos a trabajarlo a partir de ¿Cómo hago yo mi portafolio? ¿Recuerda que al final de cada sesión te decimos que trabajes en tu portafolio? Pues vamos a tomar el ejemplo del portafolio para que tú veas cómo se aplican las fases de la redacción. Y ya lo tengas más claro al momento que lo estés trabajando. Ahora te pregunto, ¿sabes tú qué es un portafolio? ¿Cómo se trabaja el portafolio? Recuerda que estas guías son de autoaprendizaje. Entonces, tienes que medir tú también cuánto has aprendido de estas sesiones. Entonces, también te voy a indicar algunas preguntas como sugerencia para que tú las puedas desarrollar en tus hojas. Pero vamos a comenzar con las fases de la redacción. El paso uno. ¿Qué crees tú que es el paso uno? Con base a esta imagen. ¿En qué crees tú que tenemos que hacer en el paso uno? El paso uno es pensar. Es decir, planificar. Tenemos que generar ideas. Pensar, ¿qué quiero decir? ¿En qué tema me voy a enfocar? ¿Qué ideas me vienen con ese tema? Buscar la información necesaria. Ya sea de fuentes confiables, como lo indicamos en los textos expositivos. Y adecuar. ¿A quién le voy a escribir? ¿Quién me va a leer? Entonces, sígueme acá. Y vamos a planificar nuestro portafolio. Nos tenemos que preguntar entonces. ¿Qué tema voy a hablar? Sé que el portafolio pues tiene varias materias, pero pongamos en contexto, en ejemplo, esto. ¿Qué tema estamos desarrollando ahora? Muy bien, las fases de la redacción. Ya tenemos nuestro tema. Entonces, ahora generemos ideas. ¿Qué ideas se te ocurren a ti que habría que desarrollar con las fases de la redacción? Por ejemplo, como iniciamos, ¿qué es redactar? Luego, proceso de redacción podría ser. Y después, características de la redacción. Si te das cuenta acá, ya estamos trabajando también ideas principales, ideas secundarias. Estamos estableciendo nuestro tema. ¿Qué ideas van a predominar en nuestros párrafos? Y entonces, ahora adecuémolo. ¿A quién va dirigido el portafolio? ¿Quién lo va a leer? Pero quisiera que pensaras más allá de que lo va a leer el docente. Recuerda que estamos en un momento que no había sucedido. Sí ha sucedido a lo largo de la historia, pero hasta nosotros recordamos nuestra época. No había sucedido. Entonces, ¿por qué no pensar que más que el docente lo va a leer alguien más en el futuro? Tú lo vas a poder enseñar a alguien más y recordar lo que sucedió durante esta época. Entonces, adecuálo no sólo al profesor o al docente que lo va a revisar, sino que adecuálo a alguien más en el futuro. A alguien a quien tú le gustaría, a quien te gustaría que leyera lo que aprendiste durante este tiempo. O incluso puedes utilizar tu imaginación y por qué no pensar. Piensa tal vez en algún extraterrestre que visitara la Tierra. Si él no conoce lo que nosotros tenemos como conocimiento, ¿cómo se lo explicarías? ¿Cómo crees que ellos hablarían? ¿Cómo harías tú para transmitir ese conocimiento? Esa es la parte adecuada. Tienes que pensar quién va a leer mi texto. Y a partir de pensar en eso y establecer, ya tú escogerás el registro y el lecto. Entonces, ya tenemos acá, establecimos nuestro tema, generamos ideas y lo estamos adecuando. Luego, el paso dos. El paso dos es organizar. Es decir, crear un esquema. ¿Te recuerdas que trabajamos el resumen haciendo un esquema? Es poner en forma gráfica lo que nosotros o cómo vamos a distribuir nuestro texto. ¿Y eso para qué nos va a servir? Para hacer nuestra guía. A partir de eso, nosotros vamos a ir llenando la información. Es como un esqueleto. Y a partir de ahí, nosotros le vamos a ir colocando la carne, por decirlo así. Y tenemos que establecer también nuestro objetivo. ¿Para qué lo estoy escribiendo? Entonces, ahora regresemos acá y te ayudaré a organizar el portafolio. ¿Qué estructura le queremos dar? ¿Qué clase de texto es? Recuerda que ya vimos el texto narrativo, el texto expositivo o informativo y el texto poético. ¿Cuál crees tú que es? Excelente, un texto informativo. Entonces, ahora también puedes revisar tus notas del texto informativo y qué estructura lleva. Comenzamos por una introducción. Claro, tú le harás una carátula también, pero comenzamos la estructura con una introducción. Luego ya desarrollamos los temas. Ahí tú irás desarrollando los temas que encuentres o que tú vayas haciendo los retos que se te ponen en estas sesiones. Luego tenemos que, algunas conclusiones. Puedes sacar conclusiones, no de cada tema, pero sí conclusiones generales. ¿Qué aprendiste? ¿Qué dudas te surgieron? Y por último también, recuerda colocar un tipo de referencia bibliográfica. Es decir, si tú vas a investigar en algún otro texto, tienes que colocar acá de dónde lo sacaste. Entonces, esta es tu estructura general del portafolio. Pero ahora, ¿cómo puedo desarrollar yo también cada hoja del portafolio? Como te indico, esta es una sugerencia. Podrías comenzar poniendo la fecha. Luego pones, ¿qué materia? Luego de la materia, ya tú estableces el tema. Entonces tenemos fecha, materia y tema. Pero luego también, este portafolio requiere de tu punto de vista. Es decir, comprobar que has ido aprendiendo y que también tú identifiques qué te falta reforzar o qué podrías reforzar. Entonces, para asegurar la comprensión del tema, puedes comenzar haciendo un resumen de la sesión. Con esto, recuerda que tienes que exponer las ideas principales. ¿Qué es un resumen? Es un texto breve en el cual se exponen las ideas principales. Luego te podrías preguntar. ¿Qué me gustó del tema? Luego, ¿qué no me gustó del tema? ¿Y aquí qué estás haciendo tú? ¿Recuerdas que vimos juicios, que vimos hechos, opiniones y creencias? Aquí ya estás aportando tu opinión. En estos dos tú vas a generar una opinión. A partir de los hechos, que es el resumen. Por último también, puedes preguntarte. ¿Qué dudas me quedaron? Recuerda que estamos en una etapa también de autoaprendizaje. Entonces, esas dudas que pueden haber quedado, tú puedes consultarlas con algún adulto, con alguien más o buscarlas para así profundizar en ese tema. Después de esto, recuerda que queda un reto al final de la sesión. Entonces, puedes colocar el reto que trabajaste. Y por último, si tú encuentras que un tema de la guía de autoaprendizaje se relaciona con el tema que se desarrolló en la sesión, colocas aquí la actividad. Ahora, ¿crees tú que ya tenemos un orden y que ya sabes o tienes más claro cómo distribuir tu trabajo en el portafolio? Para eso nos sirve organizar. Para darnos también esa claridad y saber cómo vamos a estructurar y cómo vamos a distribuir la información. Luego, después de ya tener organizado, nos vamos al borrador. Es decir, la primera vez que lo vamos a redactar. ¿Y qué tenemos que hacer con este borrador? Seguimos el esquema. Este esquema que tenemos ya lo puedes entonces desarrollar e irlo llenando con la información necesaria. Y por último, ver si coincide con la planificación. Es decir, entonces ahora podemos verificar si con lo que nosotros nos propusimos al momento de adecuar, cumple con este borrador que nosotros vamos a redactar. Pero, la primera vez que nosotros redactamos no es el texto definitivo. Siempre vamos a tener que irlo corrigiendo, irlo revisando. Por eso es que se le llama borrador. Porque lo primero que tú escribes, ten presente que no va a ser lo definitivo. Sino que va a ser únicamente nuestro primer intento por exponer nuestras ideas. Entonces, si este es nuestro primer intento, ¿cuál crees tú que es el siguiente paso? Si te estaba diciendo que esto no queda definitivo, ¿qué tendríamos que hacer después? Muy bien, revisar y corregir. Por eso es que acá ves esta hoja manchada, con algunas anotaciones o algunas flechas, porque eso es lo que tenemos que hacer en nuestro texto. Tenemos que mancharlo porque lo vamos a corregir, pero lo tenemos que corregir sobre la base del borrador que ya trabajamos. Entonces, ya tú lees nuevamente lo que escribiste y ya vas tachando lo que a ti no te parece que se relaciona con lo que estábamos buscando transmitir. Si alguna oración está mal redactada y tú lo encuentras, también tacharlo. Si hay que añadirle algunos signos de puntuación o corregir la ortografía, también tienes que señalar eso en tu texto. Entonces, el paso cuatro es revisar. Y aquí entra mucho en juego la coherencia. Tienes que ver si lo que tú estás diciendo, lo que tú has escrito, se relaciona lógicamente con ese tema. Si la forma como tú lo dices tiene estructura lógica, tiene secuencia lógica. Luego vamos a la etapa de corregir. La etapa de corregir es la etapa de la cohesión. Tenemos que revisar si todos nuestros párrafos se relacionan con cohesión, gramaticalmente, utilizando lo que vimos los conectores, utilizando también palabras que puedan sustituir a otras para no estarlas repitiendo y que no crea ese aburrimiento o monotonía. Y también lo podemos revisar ortográficamente. Si las palabras están escritas, por ejemplo, si es con B o V, si fuera con C, S o Z, si alguna palabra nos olvidamos de colocarle la tilde, corregir la ortografía y corregir la gramática. Y por último, ¿cuál crees tú que sería entonces el paso final? Publicarlo. ¿Y cómo voy a publicar entonces yo mi portafolio? Pues ese tú ya lo entregarás o lo podrás en tu casa con algún adulto o algún otro compañero, lo podrás compartir también. Pero tienes que buscar los medios y herramientas para poderlo publicar. Ya sea que tengas acceso a publicarlo por internet o lo puedas publicar físico, siempre va a haber un lugar donde publicar tu texto. Y tienes que buscar también quienes lo van a leer. También algo importante es que permitas que otras personas, mientras tú estás redactando, otras personas lean tu texto. Sé que tal vez puede en algún momento dar como vergüenza de que alguien más lea lo que tú piensas o escribiste, pero ese es el proceso de la comunicación, darle a las demás personas o exponerles lo que tú piensas. Entonces es importante que otras personas también lo lean, porque ellas también te ayudarán a corregir lo que has escrito. Ellas te podrán decir, si se entiende, no se entiende, yo le cambiaría esto, yo le agregaría esto, porque al final son las demás personas quienes van a leer lo que nosotros estamos escribiendo. Entonces acá, esto fue una pequeña guía de sugerencias para cómo tú trabajas tu portafolio, le des ese orden, y también para que estos pasos y lo que hemos visto anteriormente lo puedas aplicar en los temas de tu guía de autoaprendizaje. Y aquí hay diferentes actividades en las cuales se te pide que realices textos, escribas cuentos, crees alguna fábula, presentes algún informe. Entonces esto te servirá como base para que tú puedas trabajar. Y como te indiqué, no solo para esta guía de autoaprendizaje, sino para que lo apliques de ahora en adelante en cualquier texto que tú quieras redactar. Entonces ten presente de guardar tus trabajos y ejercicios en tu portafolio Aprendo en Casa. ¿Qué aprendiste en el programa? La redacción, sus características y sus fases. Comparte con un adulto lo aprendido y a partir de ahora entonces crea ese esquema y trabaja tu portafolio con un orden. Te recuerdo que laves constantemente tus manos y quédate en casa. Gracias por tu atención y hasta una próxima oportunidad.